Los 5 mejores perfumes de hombre, descubre el clásico y atemporal Agua Brava. He probado el perfume Sportman para hombres y estoy muy satisfecho con el resultado. Su aroma es fresco y dinámico, perfecto para cualquier actividad deportiva o casual. Además, su presentación en frasco de 250 ml lo hace duradero, y rentable en comparación con otras marcas de perfumes. Su fórmula es suave, no irrita la piel y tiene una excelente fijación. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier hombre que busque un aroma fresco y masculino para su día a día. Recientemente he probado la Colonia 1916 original, y debo decir que estoy encantado con ella. Tiene un aroma floral y cítrico muy fresco, que permanece en la piel durante horas, sin volverse demasiado intenso u opresivo. Me gusta que venga sin pulverizador, ya que me permite controlar la cantidad de producto que utilizo. Creo que esta Colonia es perfecta tanto para hombres como para mujeres, ya que tiene un aroma muy versátil. Sin duda, recomendaría este producto a cualquiera que busque una Colonia de larga duración con un poderoso aroma. He estado usando el tabaco original Leau de Cologne desde hace algún tiempo y es impresionante. Es una fragancia discreta y masculina que, a pesar de haber sido creada en 1959, sigue siendo atemporal. Su aroma especiado y fresco es perfecto para el día a día y no es abrumador en absoluto. La botella es grande, 300 ml, por lo que dura bastante tiempo, lo que lo convierte en una muy buena relación calidad-precio. En general, es un gran producto de cuidado masculino que recomendaría a cualquier hombre. He probado la Colonia Tabac Agua de Colonia y estoy muy contento con el resultado. Tiene una fragancia muy agradable y duradera, que no pasa desapercibida ante los demás. Además, su presentación en botella de 150 ml lo hace muy cómodo de usar y guardar. La considero una opción perfecta para cualquier hombre que busque una fragancia clásica y elegante. Definitivamente, volvería a comprarla. Me encanta el aroma fuerte y duradero del agua brava, Eau de Cologne Spray. Desde que lo probé por primera vez, se convirtió en mi fragancia favorita para ocasiones especiales. Incluso después de varias horas, todavía puedo percibir el aroma refrescante en mi piel. El empaque puede variar, pero el producto en sí sigue siendo de alta calidad, y muy recomendado para los hombres que buscan una fragancia masculina y sofisticada. Definitivamente compraré agua brava otra vez. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!